Bienvenidos al primer vlog de Enresu, es la primera vez que voy y la verdad es que tengo mucho hype, estamos ya de camino en el coche, tenemos mil y pico kilómetros, pero bueno, llegaremos en algún momento y nada, estamos ya martes que iremos a la acampada, la verdad es que he estado en bastantes festivales, pero nunca he tenido la ocasión de ir al Resurrection Fest, tengo mucho hype, la verdad es que hay unas bandas increíbles y ya nos vemos cuando estemos allí. Bueno gente, hemos hecho una paradita antes de llegar a Viveiro, hemos parado en Oviedo y un amigo me ha recomendado un restaurante que es increíble, os os pondré unas imágenes por aquí por pantalla de que nos han dado muchísima comida, encima era súper barato y estaba todo riquísimo, la verdad es que ha sido increíble y ahora a seguir el camino, nos quedan dos horitas para llegar y nada, hasta ahora. Bueno gente, después de mil años de conducción hemos llegado a Viveiro, hemos podido acampar, os enseño un poquito la zona, estamos súper bien, nos habíamos rayado un poquito porque no sabíamos dónde meternos, pero al final hemos encontrado este sitio que está súper bien, la gente es súper maja, o sea, hay un ambiente increíble y bueno, ahora iremos a comprar provisiones, ya sabéis, cositas importantes. Bueno, os voy a contar un poco cómo ha ido la supervivencia en la acampada y es que ya fuimos a comprar las provisiones, acampamos ya aquí por la noche, por la noche estuvimos con los vecinos que teníamos en la acampada, nos hicimos amigos, ahora seguramente vamos juntos al festival y es que es increíble y bueno, lo tenemos por ahí al fondo, no sé si lo veréis. Ahora nos vestiremos para el primer día de Resu y nos vemos ahora con el festival. Pues ya estamos de camino al festival, nos hemos cambiado de outfit para el primer día y bueno, tenemos nuestra gran acompañante y ahora conocemos dentro el outfit, espérate. Y ahora vamos para adentro a ver qué tal. Gente, estamos ya en la entrada, podéis mirar, súper épico esto y vamos para adentro. Qué felicidad, tío, primera vez en el Resu. Y a ver qué tal el recinto. Pues gente, estamos ya esperando en el main stage que ahora tocará Dead by April, ahí tenéis el cartel, casi me pongo llorar al verlo, tío, porque no me creo que esté aquí, es increíble. Y bueno, nos está dando una un poco vuelta de reconocimiento, hemos visto los, creo que son cuatro escenarios en total que hay y ahora estamos en el main. Y bueno, queremos ver Dead by April, luego Mucho Less y White y por último creo que Ghost. No sé si entremedia tenemos alguno más que ver y bueno, os iré enseñando cositas. He estado mirando el Resurrection Fest por unos años y ha sido un sueño para nosotros jugar aquí esta noche. Gracias a todos por habernos invitado. Resurrection Fest por unos años y ha sido un sueño para nosotros. Resurrection Fest por unos años y ha sido un sueño para nosotros. Adiós, elYes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, si os ha gustado podéis darle like, comentar, suscribiros, todo eso y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.